Zona 320 Zona 320 para tu corazón Esta noche yo contigo estaré Pensando en ti por siempre mi amor Estando yo contigo te haré feliz Y poco a poquitito te haré sonreír Cada día quiero estar cerca de ti Porque si yo te pierdo me quiero morir Ahora que aceptaste tu corazón Me siento feliz a tu lado mi amor Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca te vas a escapar Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca te vas a escapar Contigo me quedaré Hasta el fin del mundo porque iré Me enamoré y si estoy aquí es por usted No me entiendes mal Que si tú no estás no sé qué hacer Solo quiero estar contigo Por favor compréndeme Es que no ves que tú eres la dueña de mi inspiración La que me da vida Ya que conmigo tú te vas a quedar Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca, nunca te vas a escapar Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca te vas a escapar Yo sé que conmigo te vas a quedar Aunque pasen los años yo te voy a amar Sorpresas y alegrías A ti te las voy a dar Yo sé que conmigo te vas a quedar Aunque pasen los años yo te voy a amar Sorpresas y alegrías A ti te las voy a dar Quiero amarte Quiero amarte, cenarte de amor contigo Quiero yo quedarme Todos los días por la mañana levantarte Besarte, abrazarte cariño no va a faltarte Dime corazón si conmigo vas a quedarte Y también sé que tú pensaste en mí Cada día que pasó contigo tú me haces feliz Y si supieras que mi vida cambió desde que te conocí Porque comprendo que el amor que nunca va a faltarte Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca te vas a escapar Ya que conmigo tú te vas a quedar Porque si yo te pierdo me voy a acabar Tú sabes que te tengo en mi corazón Y nunca, nunca te vas a escapar La única forma de estar contigo es en sueños Así podré besarte y abrazarte en ello Alan, el de las manos malas Sonate, abrazarte